Petit negros unidos son Cáceres 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 Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Nosotros en el planteamiento teníamos varias varias cosas que teníamos que controlar sobre todo en defensa control de sus tiradores control del bloque directo de sus bases y sus doces sobre todo sus bases porque son jugadores que generan mucho tiro para sus tiradores tanto para Erjo Fuller Sergio Pérez Rakosevic y ese control bueno yo creo que existió existió sobre todo en el primer tiempo empezamos muy bien cargamos de faltas a Marcius otro jugador importante del equipo pero inconversiblemente pues bueno tenemos muchísimos problemas para sujetar a Fuller un jugador que hoy hace 30 puntos entonces cuando un jugador hace 30 puntos de otro equipo cuando cuando no ganas la batalla del rebote porque bueno nosotros tenemos un baremo mínimo de rebote defensivo que debe ser dominar el 75% de rebote en tu canasta y hoy estamos por debajo del 50 ellos cogen 18 rebotes de ataque que nosotros 16 en nuestra canasta y eso podemos no nos deja correr da más opciones de tiros liberados al rival muchos problemas para sujetar el rebote ofensivo de Cáceres y bueno no estamos cómodos el partido se abre no estamos cómodos no nos dejan correr no nos dejan anotar los primeros segundos que tenemos un juego bastante dinámico y desde la defensa no conseguimos no conseguimos recuperar tampoco muchos balones entonces pues el partido se nos hace cuesta arriba tenemos el arreón final en el último cuarto con situaciones rápidas aprovechando tiradores pero bueno el resultado yo creo que es demasiado ajustado para cómo fue el partido nosotros no tuvimos control del juego sobre todo por estos dos parámetros el rebote defensivo y y el control el control de Fuller sobre todo porque lo demás bueno pues Marcius cuatro puntos la Corsi está un poco hace un partidazo porque hace un 2 de 11 bueno estamos en situaciones yo creo que el equipo estuvo con bastante buena respuesta después a veces las cosas básicas como es el rebote pero también entiendo entiendo que bueno que estamos en el campo mucho tiempo con un 4 pequeño consigue porque está jugando muy bien en ataque y hace cero rebotes entonces es un hándicap también él trabaja para que los demás cojan rebotes bloqueando a los 4 de ellos pero hoy ese trabajo no lo conseguimos realizar a buen nivel y luego pues bueno sacar a André quizás mucho tiempo nuestro 3 alto que también nos ayudaba en el rebote también pudo ser un hándicap todavía tengo que ver el partido pero demasiado rebote ofensivo de Cáceres sin Marcius mucho tiempo con el campo además Una pregunta por favor Supongo que han sorprendido los 30 puntos de Fulmer con un jugador que había sido irregular y que hoy está en su partido Sí, sí no, no, no nos sorprendió a todos pero el descanso el descanso hace 17 puntos entonces bueno la sorpresa ya está ahí y por favor que no haga otros otros 14 otros 15 otros 13 porque porque al final bueno si un día no está recogiendo bien la verdad es buena noticia para Cáceres tener tres jugadores exteriores con capacidad de de anotación y de generación hoy Fulmer pues fue un jugador importante para ellos evidentemente porque hasta ahora bueno en el scout habíamos puesto que era un jugador irregular en anotación en participación también porque quizás por minutos estaba participando más parejo y Rakosevic en la rotación pero bueno esto es lo que tienen los jugadores jóvenes que llegan a la liga ¿no? que un día explotan otro día se mantienen se potencian se adaptan y crecen nos pasa a nosotros también con Bonifan los dos rookies Bonifan y André empezaron muy regulares pero ahora está mostrando más solidez en ciertas cosas y quizás eso también a Fuller le está pasando por lo menos le pasó hoy no sé si le pasará más adelante pero hoy ha estado muy bien la verdad Dependiendo del resultado ¿cómo considera más importante este partido? Para nosotros es muy importante ahora quedan 20 partidos y son finales para nosotros porque tenemos un lastre de un inicio muy malo empiezas 0-7 a partir de ahí pues cada detalle cada derrota es una piedra que tienes que llevar en la mochila y otro día con Burgos otra vez competimos bien pero al final se nos va a partir en cositas bueno nosotros estamos intentando crecer en muchas facetas al juego meter jugadores más jugadores en rotación tenemos una plantilla larga entonces bueno necesitamos más potencia sobre todo en cosas como hoy en cosas sencillas hoy el equipo ha tenido control de sus tiradores quizás no sé veo 20 tiros libres de ellos 5 puntos de tiros libres nuestros o por no ser agresivos en penetración o por no cargar demasiado el juego interior no lo sé ya os digo que tengo que ver el partido pero todos los partidos ahora son importantes no son límite pero son importantes porque ganar en esta liga 2-3 partidos de 5 hacer una racha buena en la derecha positiva te pone en una posición más cómoda que la necesitamos la verdad algo más muchas gracias muchas gracias y 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